Pero vamos a cambiar de tema porque los fanáticos siguen dando muestra de su devoción por Messi. Ahora se treparon a un poste, le cambiaron el nombre a la calle y la rebautizaron como la avenida Lionel Messi. Ay, madre mía, cómo cambian. Ahora, yo espero que sea que hayan cambiado el nombre y le voy a dar like. Sí, le cambiaron el nombre a una avenida que se llame La Paz, La Revolución o una cosa así. Pero sí es el nombre de otro personaje que ha hecho muchísimo. Alguien ilustre de la Argentina no me gusta, ¿sabes? Porque todo el mundo ha tenido su mérito propio. Entonces, si fue un nombre como La Paz o La Revolución o Calle Sol o Calle 13 o Calle 13 o algo así, le voy a dar like. Así que por el beneficio de la duda le voy a dar super like porque Lionel no merece una calle, sino 17 calles. Solamente por el hecho de que pienso que se la merece, le doy el super like. Ya veremos si es como dice Carlitos, si es una calle que merecía el nombre y demás. Pero que se la den, señores, porque se la merece. Gracias. 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 Gracias.